Entrando a la disco la vi pasar Su caminado de modelo y su mirada sensual Su carita de ángel que me impresiona Tú la ves, tú la ves Entró, mató el deseo suave Su movimiento sexy Es placentero cuando baila reggaetón en exceso Entró, mató el deseo suave Su movimiento sexy Es placentero cuando baila reggaetón en exceso Pásame, daña el pensamiento Es una protagonista Una sata, una suelta Colegia a la chica Universitar está de moda Una pupitín de semana Va de parra Le gusta la lengua Es una felina También da garita Le gustan los chicos Y también la chica Mírala como me mira Se tona agresiva Quiere de mi vitamina Entró, mató el deseo suave Su movimiento sexy Es placentero cuando baila reggaetón en exceso Entró, mató el deseo suave Su movimiento sexy Es placentero cuando baila reggaetón en exceso Yo la veo entrando Y me quedo mirando Mal parece, me está coqueteando No es que sea convencido Ni nada por el estilo Solo digo lo que siento Y eso me dice mi instinto Una atracción fatal Me gusta y me motiva Cuando ella está conmigo Se pone como agresiva Tiene algo especial Que me llama la atención Como dice Tony Dice Es mi mayor atracción Vamos señorita Algo bien bueno Haz tú conmigo Que yo estoy dispuesto A hacer lo que sea contigo Te invito a mi concierto Que va a hacer en Puerto Rico Por favor deja a tu novio Que él es puerco y rico No sé si será buena Y ella a mí me confiará Tal vez en ella no va Eso de la infidelidad Puede que le guste mucho Eso de la maldad Con toda su malicia Me pone a mi aludar Esto es The La Factory Studio Winner Record HLX Junto a Nebby Blaze Los campeones musicales Su Compr lista Viva Música Fabi Monje Lavaz Jumbo